Bueno pues ya Ya se devolvió como jugar este pinche juego Ay diosito santo A ver así Así se cogía esto Se combinó así Bueno sigamos Ay diosito santo Yo no sé Ah miércoles No es que no es que Algunas veces ni siquiera se Es que yo subo como videos cada mes Más o menos Como cada mes subo un video No me rodean cierto Me van a rodear cierto Si me rodearon No Primera muerte Bueno Según intento Bueno Una de dos O tiene muy buen micrófono O alguien habla muy fuerte Se escuchó el mío Morite Ahora son muy buenas Ya estamos acá Al chen me lo pasé Así que sigamos Oh Miércoles Ok Ok ¿Por qué no No, 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 no Me reventaron Me están partiendo la cabeza Quítate, 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 quítate Por favore Por favore Te lo suplico A ver Convino Convino para hacer esto Y me curo No, como me curaba Como me curaba Como me curaba No, 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 no No quiero morir No A ver ¿Qué armas tengo? Tengo esto Bueno, tengo una cuchillita A cuchillo ¿Será que moriré? Güeya 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 ¡Tómala! El primero Huerta cuchillito El cuchillo es el poder El cuchillo es el poder máximo A veces es de doble pilo Vaya No te tengo miedo Me dio demasiado miedo Me encerraron Me encerraron Ayuda Ayuda El siete El siete Tengo una puntería de miércoles Tenía Le bajaba demasiado la luz Y si vas a preguntar Si siempre es así Siempre se le empieza a bajar la luz De nada Nada Listo Puede ni un tiro No me dispara ¿Por qué este arma no me dispara? Listo El primero muerto Ahora solo quedan otros dos Solo No 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 A mi nadie me jode A mi nadie me jode No 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Quitate 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 ¿Cómo es que no estás muerto? Cuando le deje De dar bajones De Cuando le deje De dar bajones De internet Digo De De la luz O de lo que sea Epa El primero muerto Vamos Yo puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Tenía 55 balas Cuando empecé esto ¿En qué momento Me quedé con solo 5? Tomala Última bala Una bala Última bala Maldita sea ¿O me quedé una cura? Sí Sí Ah No, no, no Yo no quiero Ninguno Sí Balas Fluido químico Fuerte Tendré No, no tengo Pólvora Y tampoco tengo Ah, no me jodas Ya me acuerdo De dónde No Miércoles La cagué La cagué Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Escucho que algo Se está revolcando En algún lado Pero no veo a nadie Y decimos Necesito balas Necesito balas Porque ya me acordé Ya sé Aquí Tres hay una huella Ya sé cómo es Pero El problema ahora es que ¿Qué? 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 Esto nunca me había pasado Esto nunca me había pasado Esto nunca me había pasado ¿Este dónde salió? ¿Este dónde salió? ¡Epa! Lo maté 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno Tres hay una huella Sería Tamara Y las huellas Y yo me acuerdo Que acá salía Sí Morite 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 Espera No ¿Qué? No No es esto Un fluido químico ¿Qué va a ser acá? No Esto ¿Hay curas? Por favor Que haya curas En el Abrite La cabeza De perro wiele Jack ¿Qué es aquí? Yotaru ¿Sí me vas a sufrir? Sí, claro, bueno ¿Cómo? ¿Ya está muerto? No tiene ni cabeza ¿Estás bueno? Se acabó ¿Quién? Miércoles se volvió Bueno, a ver ¿Por qué no me pueden dar ni una pinche bala De maldita pistola? Me dan puras balas de escopeta Sabiendo que ni tengo Hola No veo nada No veo nada ¿Por qué hay un grupo Aquí hay otra cama No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie El internet me va horrible Vamos Una hierbita Una hierbita Pólvora Y si combino esto Con esto Me da esto Y esto Y me da esto Y ahora Oh yeah Esto no me huele A... Esto no me huele Para nada peligro Vamos Vamos Lo decía No me huele a peligro ¿Qué pedo? Se me rebuguió Atrevesé un muro Corre Sí que voy a escapar Hasta luego Compa Eh Eh No, 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 no No quería hacer eso No, ¿cómo que...? ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo me alcanzó? ¿Cómo me alcanzó? Te voy a patear ¡Cualla! ¡Pum! No, no quiero fallar ninguna Porque estoy Estoy muy limitado Estoy muy maldita Mente limitado ¡Oh! Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Macarrón 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 Chicharón 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 Sí, eso era lo que estaba buscando Oh yeah Escucha... Me va a servir demasiado porque no tengo armas Corre Corre, corre, corre Se acuesto No No, no, no Corre, corre, corre Mi nombre es Super Mario Ahora sí, corre Corre, corre, que estás a punto de morir No, 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 no Por favor, por favor, te lo suplico No me mates ¿Pero por qué se buggea esto? No, 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 no Una pequeña retirada Así, así Toma Tomala, tomala, tomala Macarón 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 Macarón, 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 macarón Corre Sería increíble, pero Sería mucho mejor si yo ganara esta ¡Pelea! Epa Tomala Tomala Morite Dios Mori 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 Pobre Caldo Bueno Así que me largo Porque ya Terminé esta pelita Y me voy a llamar Mi linda motosierra No, cierto que no No, la vida no es tan linda, cierto No, me la destruyeron Bravo Sobreviví Vámonos Tranquilamente Ahora lo único que quiero es que no me venga nadie Porque no tengo más balas Además de estas que son re fuertísimas Es que no entiendo cómo se apase De 55 alas A cero Eso es prácticamente imposible Se escucha alguien de fondo Una niña cantando Una niña cantando quizás Abuela 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 Abuela, ¿qué haces acá? Vete mejor Ah, ya leí este papel Ahora ¿Qué puedo coger? No Mejor no Son un malo ¿Crees? ¿Sigues acá? Ok, entonces me voy ¿Va a salir nadie? No Ok Entonces paso Gracias Deben ser las víctimas Nada que me interese por ahora ¿Te voy a subir? No A ver Alguna cosa por acá Nada 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 Absolutamente nada Ahí adentro tampoco hay nada Cerramos esto Cerramos esto Y seguimos A ver ¿A dónde está Yendo? ¿Cuál es la siguiente misión? Reúne las tres cabezas Y sal de al patio Consigue la escopeta A ver Se supondría que por aquí Yo paso tranquilamente ¿Puedo pasar? Ah, gracias Arigato Va, vamos ¿Listo? ¿Listo? Listo Estamos afuera De casa ¿Qué es esto? Una ganzúa Una linda Yarbita Oh Eso no Nunca lo veo Bueno Entonces voy a salir A seguir explorando A ver ¿Qué encuentro? Una caja Oh El kit de reparación Esto es Muy interesante ¿Por qué? Porque Si no me equivoco En algún lado Debería haber Una escopeta De doble cañón Y otra pistola Y no estoy hablando De No me acuerdo Como es que se llama Pero la que está Ya dentro De acá De esta parte Y que pues Mata Re duro Y según yo Debería haber algo acá Correcto Esto se hace Y esto se hace Con el hacha Y esto se hace con el hacha Venimos hasta acá Y ¿Qué tenemos por acá? De eso Bueno ¿Qué puedo guardar? Bueno el kit de reparación Pero ahora no lo necesitamos Las balas de escopeta ¿Para qué? Tampoco No Si creo que lo vamos a necesitar Pistola rota Esto es lo que les decía Está rota Pero podría repararse Si tuviera un kit de reparación Eso es lo que yo tengo Una pistola De manual estándar Diseñada para Facilitar su uso Entonces Si ahorita mismo Bueno ¿Sabe qué? Voy a dejar aquí El kit de reparación Y voy a conseguir La escopeta rota Si llego a conseguirla La reparo O pregunto Y voy a decir Si Mejor dicho Cualquiera que repare Cualquiera que repare Yo Esta pistola O La escopeta A ver Ahora que hago Voy a ponerla acá Para que lean Listo No me interesa Muy mucho Tres Y cinco ¿Cuántas tengo? Tengo Solo dos ¿Qué puedo hacer? Los efectos De la defensa Que se reducen Daño Los efectos De suman A los de esencia De la defensa Pero no sé ¿Qué será? No entiendo ¿Sabe cómo que es chino? Es chafa Chicos no compren esto Es chafa Y está re duro Se debería mover Pero no Miren hasta el cordón Se quedó pegado Está re chafa Creo que lo voy a dejar acá Porque no me interesa Comprar cosas chafas Una foto Una foto de la familia Baker Que creo que me acuerdo Por donde es Reparo La escopeta O la pistola Díganme en los comentarios Bueno Yo creo que Vamos a dejar por acá Voy a guardar ¿Estás bien? No es el pinche teléfono 16 años ¿Estás vivo? ¿Quieres decir que puedes llegar tan lejos? Bueno Qué interesante ¿Necesitas de mí? ¿Tú vas a ayudarme a salir? No Escúchame, Marisa Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí No arreglando Mi mía tampoco Ok ¿Hay algún tipo de cura? No Ah, bueno Qué interesante ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Ah Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a mí? ¿Ahí nos iríamos? Sí Y yo también Ahí está Estamos La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Ok Ok Pues bueno Entonces Yo creo que aquí Vamos a dejar el video Aquí Afuera de la casa Después de haber vencido a Jack O eso espero Creo Supongo Analizo Y lo ignoro Bueno Entonces ahora sí Vamos a terminar el video acá Así que me despido Y Hasta dentro de 15 de meses Quizás No sé Hasta luego